Pues hola, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a los que nos están siguiendo por Facebook o que están en las redes sociales. Gracias a todos los que están aquí con este calorón. Hoy tenemos a una invitada, como todos nuestros invitados, una invitada especial. Ella es Alejandra García Quintanilla. Es doctora en Historia por la Universidad del Norte de Carolina en Chapel Hill. Profesora investigadora titular C en la Unidad de Ciencias Sociales del CIR por 44 años. Estuvo de Servicio en la Guardia. Ya está jubilada desde el 2019. Fue fundadora. Es fundadora del Cuerpo Académico Identidad y Cultura Maya. Su línea de investigación personal es Historia del Pensamiento Maya en Relación a la Naturaleza en Fuentes Mayas y No Mayas. Ha publicado sobre la Historia de la Agricultura en Mequemera, la Caña de Azúcar, el Algodón y sus Tejidos, de la Plaga de la Angosta, la Sequía, la Milpa, la Estabentún, los Camotes. Y bajo la perspectiva filosófica, ecológica y ética, ha estudiado la relación Milpero-Monte-Milpa. Y ha agregado la dimensión estética al estudio de la historia de la Casa Maya y de la relación poético-religiosa del pueblo maya con el mundo. Ha estudiado la historia de Tireñas, de Saranción, Tosferina, Pelagra y Suicidio, así como la historia de las mujeres en diferentes momentos de la historia. Actualmente trabaja en el análisis de los impactos del Tren Maya. Es miembro fundador del colectivo Popol Vuh, donde trabaja colectivamente en el cuestionamiento de los discursos oficiales referidos a los mayas. Y prepara la nueva edición del seminario Popol Vuh. Hoy nos va a deleitar con una ponencia que se llama El imaginario construido por quienes habitan un mundo de sujetos y su desciframiento por quienes habitan uno de objetos. Esto es con ustedes, Alec García Quintanilla. Muchas gracias. Espera, no te la lleves. Ah, sí. Que te la llevas. Que te la llevas. No te llevas. Está muy bien. Muy bien, muy bien. Si quieres, puedes poner la primera. Sí. Y luego la segunda. Si yo le muevo aquí, ¿no pasa nada o sí pasa? Ah. Muy bien. Bueno, pues, este, hoy quiero platicar con ustedes acerca de, de los que nos encontramos en la península. Unos que habitan un mundo de sujetos y otros que habitamos un mundo de objetos. Y cómo nos hemos, no sé si entendido o desentendido, ¿no? O creemos que entendemos o tal vez entendemos. Y este, y bueno, platicar un poco de esto y de cómo leemos. De la importancia de la importancia de entendernos. Que, por ejemplo, que, por ejemplo, los programas de gobierno se hacen, se hagan considerando el pensamiento, la orientación, el sentir del pueblo maya. Que, por ejemplo, que en la escuela consideremos el pensamiento maya y lo valoremos en lo que es. En fin, que esta comprensión nos lleve a modificar la sociedad. Que realmente nos cuestionemos sobre la ética de nuestros propios planteamientos. Porque estamos frente a una cultura que vive, frente a un pueblo que vive en situación de colonialidad, de colonialismo. Y es muy doloroso vivir así. Bueno, este, yo los voy a invitar a seguir el camino de la visión. La que sigue, este, el camino de los sabios de la antigüedad. Y me voy a mover en los tiempos. Voy a andar de atrás para adelante y de adelante para atrás. Esta, esta tuita, quienes, qué bueno que no hay nadie que ha tomado clases conmigo, porque cada rato la pongo. Este, me gusta muchísimo. Es una cosita así chiquita, de caracol. Que está en Dumbarton Oaks, en Washington. Y representa, a ver, ¿qué ven ustedes? ¿Qué ven ahí? ¿Qué representa, según ustedes? Sean valientes. ¿Cómo se llama la segunda? ¿Cómo se llama? Ya te lo supiste. Muy bien. ¿Alguien quiere decir alguna otra cosa? No, sí. No es un delfín. Es como que va un remando, va como en una barcita. Está agarrado de la aleta. De ahí del, del, y no es un, es una variedad de delfín que se llama bufeo. Ah, no, sí. Que aquí lo llamamos bufeo por el sonido que hace cuando saca el chorro de agua, cuando sale del agua, ¿no? También le dicen, este, delfín, boca de botella, trompa de botella. Este, este, y sabemos que esta estatuita es del norte de Yucatán. Ustedes saben que los objetos pequeños se los llevan y se pierde el contexto. Pero los buceos son muy característicos del norte de la península del Golfo. Entonces, seguramente esta estatuita fue hecha por acá. Entonces, ahí va trepado un señor muy guapetón, muy buenón, si lo pueden ver. Este, que, que es, vamos a ver en el siguiente, es el señor del maíz. Ok, ¿lo pasamos? Es el señor del maíz. Ahí hay un plato, ¿lo ven? Que también se ve, se ve bien. Vean su cabeza alargada. Lo que pasa es que el señor del maíz lo representan como cabeza de elote. Yo no sé por qué los maillistas nunca se lo dicen a uno. Yo me tardé años en descubrir esto. Y el día que lo vi dije, pues claro. Porque siempre dicen, ah, es el perfil romano. Entonces, bueno, sí, yo sé que los maíos fueron a Roma y los influenciaron. Pero se me hace que acá fue por el maíz, ¿no? Y casi siempre, y además, bueno, acá arriba trae, aquí hacia adelante está proyectado la mazorca. Trae la mazorca, que es como el cabello del elote. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces, el que está acá en el caracolito. En la figurita que yo les presento. Está tallada en caracol. Y el tocado se ha caído, muy probablemente. Pero tiene ahí donde va. Y pueden ver su perfil, su frente. ¿La ven? Alargada. O sea, es el señor maíz. Y generalmente está muy engollado, muy elegante. Entonces, debe traer un collar de jade. Pero, pues, parece ser que se cayó. Y entonces está ahí montado en un museo y va hacia el inframundo. Porque en el pensamiento maya y mesoamericano, en la antigüedad y en muchas cosas del pensamiento contemporáneo, el inframundo no es el infierno, ustedes saben. El inframundo es democrático, no es para los malos, es para todos. Y es el lugar donde habitan los seres sagrados, los seres luminosos. O sea, ahí habita el señor del maíz. El inframundo es un lugar de mucho poder. Las raíces de los árboles agarran su poder de abajo de la tierra. El inframundo es un lugar de sabiduría. Estamos hablando ahorita de la antigüedad. Y como pueden ver, el señor del maíz está muy guapetónico. ¿Lo ven así todo fornido? Bueno, me decía un amigo, no, otro. Un amigo maya que, digamos, lo voy a decir. Teo, pero bueno, la buenura tiene mucho que ver con cómo está esta parte en los hombres. Y como pueden ver, ese está muy, muy bien. Bueno. Entonces, en realidad hablar de perfil romano, pues es hablar del imaginario occidental, ¿no? Y aquí sería el perfil del luminoso, majestuoso señor maíz. Si se dan cuenta, no uso la palabra Dios. Y es que desde hace unos años, una filósofa, K'iché, una vez en Guatemala, me dijo, yo estaba hablando de los dioses maños, y ella me dijo, maestra, es que el concepto Dios es occidental. Y yo dije, ay, chihuahua, sí, dice, porque fíjese, Dios es omnipotente, está en todas partes, lo sabe todo, tiene todos los poderes, es ubico, o sea, donde quiera estar, ¿no? En cambio, nuestros seres, este, tienen un poder, pero nada más uno, ¿no? No, no lo saben todo, este, no son perfectos, o sea, se enojan, hacen ver rinches también, ¿no? Entonces, es, es diferente, aquí no tenemos dioses. Entonces, si, si ustedes se van a los diccionarios del siglo XVI, por ejemplo, este, van a ver, este, Q, Dios. Pero, me dicen, ¿de cómo lo podrían ir relacionar con majestucidad, luminosidad? Aquí tenemos un intelectual maya, si me quieres corregir, ayudar, contradecir, eres bienvenido, Freddy. No, no es correcto, es que sigo muy bien. Exacto. No, no es cierto. Pero, pero, pues lo agarraron, y sin cuestionar, desde el imaginario occidental, se lo achacaron al imaginario maya. Ah, sí, pero es bueno, chava, chava, chava. Pero entonces, teworkijo contigo que lo agrega, ¿por qué? Si es chava, que eres chava, amo. Así es, porque en el, en el imaginario occidental, no es posible que no exista Dios. O sea, ni a una ahorita, ¿no? Entonces, estamos en esta, no, han sido mal interpretados, ¿no? Y en la medida en que no busquemos una lealtad a los significados mayas, pues no los vamos a estar entendiendo. Y no nos vamos a poder relacionar bien. Aquí traigo unas fotos en el que sigue. Aquella que está arriba es una técnica donde las vasijas de la antigüedad las hacen girar muy lentamente y toman la foto de manera que la sale con una etiqueta. Lo cual es más fácil para analizar. Según creo, el que desarrolló esto, Kerr, era fotógrafo de Playboy. No me acuerdo muy bien, pero si no es cierto, pues ojalá como que haya sido. Entonces, esto es más fácil de estudiar que en un pequeño vaso curvo. Pero imagínense el grado de dificultad al juntar. Cuánta información contiene en una superficie pequeña y curva. Eso es lo que tenemos aquí. Y aquí pueden ver al señor Maíz, ¿no? Ahí no trae su mazorca, trae un rizo, pero es su cabello, traigo, ¿no? Así no tiene su mechón, ¿no? ¿No se oye bien? Ah, este, tiene ese mechón, ¿no? Y ahí está él, entre el agua, ahí en esa parte. Y flores y demás. Es un mundo acuático. Esas son como flores acuáticas. O sea, todavía está en el inframundo. Como la semilla empieza en el inframundo. Bueno, aquí al lado agarré otro vaso, pero solo corté un pedacito. Y es otra vez el señor Maíz en toda su majestad. Vean sus joyas, vean su tocado, su mazorca, ¿no? Este, está buenón también. Este, muy guapetón, ¿no? Así que, ahí está otra vez el señor Maíz. Y abajo es una pintura, es otra vasija, otro pedacito de una vasija. Que, bueno, también quiero que vean la forma de la cabeza, de la frente, ¿no? Las joyas. Y esa como mazorca que lleva atrás, pero ahí la trae caída, pero más o menos, ¿no? O sea, lo podemos reconocer por eso el señor Maíz. Tal vez al rato diga Dios, porque es muy difícil quitarme. Ya tengo muchos años en esta disciplina de decir, no, no es Dios. Pero tiene uno la tentación de caer, ¿no? Entonces, pues, hay que, hay que, si lo digo, corríjanme. Y se los digo, por si ustedes caen en esa tentación, pues, ya se levantarán. Bueno. Ahí, esta es otra imagen, otra vasija preciosa de Amasham, es un pintor ceramista del clásico maya. Vean qué belleza. Y ahí está el señor Maíz, ¿lo ven? Ahí grandote, con su mazorcota que le cuelga la cabeza fuera atrás. ¿Lo ven? ¿Y saben qué está haciendo? Vean sus piecitos, está bailando. ¿Lo ven? Está bailando. ¿Y ven que hay un enanito ahí? Bueno, y hay un flaquito del otro lado. Yo, desde hace mucho decía que, pues, era una variedad, porque hay variedades de mazorca pequeña, que son las más antiguas, ¿no? Hay mazorcas medianas y el grande, son tres ciclos. Las de mazorca pequeña son de ciclo corto y son las primeras que se siembran, casi siempre en época de seca. Hay que regarlas. Por eso las siembran en un solar, para poderlas regar. Se siembra poquito y sirve como cultivo puente, por si no se da bien el otro maíz. Después ya vienen las otras siembras, ¿no? Está el maíz mediano y luego el de ciclo largo, que se va a cosechar hasta diciembre, por ejemplo. Bueno, se empieza antes, pero el grandote. Nosotros ni siquiera entendemos eso. Generalmente dicen, ¿cuándo es la siembra del maíz? Ah, pues tal. Pero no es una, o sea, son varias, más todas las otras especies que hay en la misma, ¿no? Es otro concepto, otra relación con la naturaleza. Entonces, ahí está él bailando, acompañado por las variedades pequeñas. Esa de la variedad pequeña, les quiero platicar una anécdota. Siempre se decía que el ocho estaba asociado al maíz, el número ocho, y a Venus. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues es que el maíz pequeño sea ese número de filas, opio. No creo, me lo aclaró, pero así, en un dos por tres. O sea, hay que preguntar a los que sabemos, ¿no? Yo ahí andaba buscando libros de antropólogos y iconografistas y demás. No, hay que preguntar al que sabe. Hay que platicar. Y no son nuestros informantes, ¿no? Son nuestros maestros a la hora de la cultura maya y del pensamiento maya. Bueno, pues aquí lo ven en todo su esplendor. Está bailando en un momento que está ocurriendo antes de la creación. Lo sabemos porque el sol no podía salir hasta que se crearan los primeros humanos, que fue lo último que se creó. Y mientras tanto estaba oscuro. Entonces, cuando veamos vasijas de fondo negro, lo más seguro es que se trata de un tiempo anterior al tiempo. O sea, antes del inicio de la creación. A veces es azul y podemos pensar que pudiera ser el inframundo. Pero bueno, aquí es claramente negro. Trae un... Bueno, en inglés, pues los voy a tener que decir, disculpenme. Yo no me lo sé ni en mayo y no me acuerdo en español. Un back rack. O sea, un adorno que se pone en la espalda. Si alguien sabe cómo se dice en español, que me lo diga, por favor, porque todo se me parece. En fin, muy elaborado, ¿no? Es una ceremonia muy elaborada, con un traje muy elegante. No sé si alcanzan a ver... En eso que trae el colgando, hay como plumas, y luego al final hay como unas soguitas. Una fila de soguitas. Esos son nudos. Y representan el petate. El pop. Porque el petate o pop es el símbolo de la realeza en Mesoamérica. Por eso mucho fue denostado por los europeos que llegaron aquí a invadirnos, ¿no? Porque hay dichos de que la mujer, ¿qué? Entre el petate y el metate, ¿no? Y que ya se petateó. Y hay otros que ahorita... Siempre me lo sé, y cuando me los debo saber más, se me van. Bueno, este... Fue una forma de denigrar los símbolos mayas. O mesoamericanos, tal vez. En este caso mayas. Porque esos nudos... Donde quiera que ustedes vean en una vasija, en un dibujo, que haya unos nuditos abajo de los pies de alguien, quiere decir que ese es el mero mer o la mera mera. El de máxima autoridad. Así como es el trono en Europa, acá es el pop, el petate. Pero en español ha sido una palabra muy... Y un objeto muy, este... Vilipendiado, ¿no? Bueno, vamos a la que sigue. Y aquí trae unas imágenes del buceo. El que está arriba, este, se murió allá en progreso. No sé, llegaron como 30 muertos a la playa. Este, eso es una variedad. Turciops truncatus, por la trompa. Todavía hay muy pocos, pero hay aquí. Y hay muchos en la Amazonía de agua dulce, incluso. Y en otras partes más, también de Sudamérica, de los mares, las costas sudamericanas. Bueno. Este... Pues como ven, nos estamos moviendo completamente entre dos imaginarios. Dos conjuntos simbólicos, ¿no? Cuando hablo de Occidente, en este caso, yo me estoy refiriendo a las diferentes apropiaciones de un conjunto de tradiciones. ¿Qué me refiero? Bueno. Es un conjunto de tradiciones que tiene una raíz en el mundo griego helénico, en Cuba, y otra en el mundo semítico. O sea, los judíos. Se va a juntar hacia la tradición cristiana, ¿no? Después va a venir la ilustración. Después el positivismo. Y bueno, llegamos al capitalismo moderno, ¿no? Que es una tradición occidental también, ¿no? Entonces digo diferentes apropiaciones de este conjunto de tradiciones, porque no es lo mismo ser un occidental francés que un alemán, que un español, que un inglés, que un mexicano. ¿No? O que un peruano. En fin. Nosotros, por el colonialismo, pues nos hemos educado en la tradición occidental, ¿no? Pero sí es esta, aquí lo ven. Es José Lotitos, la figura de arriba, la pintura de arriba, es un fragmento de unos murales preciosos que están en Cacaxla, en Tlaxcala. Es una belleza, es un edificio como de, no sé, cinco pisos. Muy, yo tengo una amiga muy sacrificada que me ayudó a subir. Este, precioso. Hay una, es una guerra ritual, matrimonial. Y en una parte están estos elotes, ¿no? Este maíz. Y como pueden ver, está, este, el maíz aparece, son caritas, ¿no? Si los ven, los maicitos, ¿no? La primera vez que yo se lo enseñé esto a un colega, que no era un ignorante, era un investigador, pero no sabía de los maíz, mucho, aunque es yucateco. Y me dijo, ay, ¿qué es eso? Les cortaron las cabezas. O sea, tenemos todos estos prejuicios, ¿no? Esos son elotitos. Y ahorita les voy a platicar qué pienso. Bueno. Y acá abajo, un bordado que me regaló la foto Luis Peniche, de una vez que él fue a una reunión zapatista. Y las mujeres habían hecho este bordado. Y como pueden ver, los elotitos son mujer y hombre zapatistas. ¿Sí los ven? Este, en lo de mero arriba, la mujer trae el paleacate rojo y el hombre lo trae negro. Son dos elotitos. Y abajo hay unos, este, paracolitos, también con su paleacate. Y este, pues lo que dice es, la rebeldía seguirá mientras siga el maíz brotando en rincones secretos de las montañas. Es decir, el maíz sigue siendo algo muy poderoso. Y no quiero decir sigue, quiero decir es, porque siempre usamos estos albergos, aún todavía siguen, como siempre estamos pensando que ya se va a acabar. Y no, nosotros podemos crear esa fantasía muy nefasta. Bueno, son muy poderosos los maíces, como ven. Ellos alimentan la rebeldía. Hoy, el maíz sigue siendo algo muy sagrado. Bueno, vamos a la que sigue. Si nos atenemos al lenguaje académico, dirían que son plantas antropomorfizadas, ¿no? Están humanizadas. Pero, no parece ser el caso si lo vemos desde la cultura humana. Esos, esos cabecitas, este, esos maícitos, ahorita vamos a verlo con más detalle, representan la capacidad del maíz de percibir y de comunicarse. No cualquiera podemos, este, entenderle. Hay que aprender a entender, a escucharlo, ¿no? Y no van a hablar como humanos, ni se van a comunicar como humanos, sino como plantas, como árboles, hasta como piedras, ¿no? Pero, tienen esa capacidad. Que en el mundo occidental no existe. ¿De acuerdo? Nosotros sí habitamos un mundo de objetos. Si miramos a todo nuestro alrededor, pues bueno, las únicas personas son las humanas. Pero las puertas, ventanas, plantas, todo lo que podamos encontrar, son objetos. No son personas. Bueno, no estoy diciendo que sean personas humanas, pero son personas. Plantas, ahí tienen un árbol que se está comunicando, que está hablando. Es de un códice y ahora es el, es el, este, logo de Cuernavaca. ¿Verdad? O sea, sigue utilizando. Está, a mí me encanta, es precioso ese árbol. Y incluso el, el logo del colectivo Popol Vuh, pues ahí pueden ver el jaguar con la vírgula. ¿Cómo se llama? Este signo de la lengua, ¿no? Y sus pensamientos, su sangre ahí atrás, bueno. Árboles con el signo de la palabra, ¿no? Otra vez dirían, un antropólogo cuadrado, diría, es antropomorfo o tradicional. No, entonces, yo, la pregunta, claro, debería ser, ¿será que los artistas de la antigüedad querían imitar a los humanos? No, ¿qué están realmente diciéndolos? Que las plantas son como personas que se pueden comunicar, que pueden percibir, ¿no? Que pueden decidir. Es otro pensamiento. Bueno, ahora quiero ir a las palabras de un milpero. Este, bueno, ya, perdón, puse, buscamos la ética en la MIPA porque es un proyecto sobre ética. Y que es lo correcto en el pensamiento. Bueno, don Sixto Canul, maya y milpero de Shoken, Nucatán, dice, nosotros sabemos que no es bueno maltratar a los árboles. Por eso, antes de que comencemos la tumba, ofrecemos sacar, ¿saben el atole? ¿No? Sacar a los dueños del monte para que no nos perjudiquen. Si no lo hacemos así, los mismos árboles acuden a Dios para pedir permiso de causarnos males. Pero si uno tiene presente a Dios, él no permite que sucedan estos accidentes, aunque ellos soliciten autorización de provocarlos. Dios los convence con estas palabras. Lo que sucede es que les van a rejuvenecer. No le hace que los corten, luego retoñan y quedarán como nuevos. No los tomen a mal. Pero lo cierto, sigue diciendo don Sixto, es que los árboles sufren mucho al hacer milpa. Los cortan, los queman y como tienen vida, lo sienten. Pero también es cierto, como Dios dice, que después quedan como árboles jóvenes. Entonces, fíjense, nosotros llamamos a este sistema tumba rosa quemada. Es lo que nosotros nunca hemos escuchado a los mayas, ¿no? Porque lo que este señor está diciendo, don Sixto, es que lo que hacen es una poda del monte para hacer milpa. Es un rejuvenecimiento del monte. Y hay estudios sobre el conocimiento, la sabiduría y el cuidado con el que protegen ciertas especies. Pues porque tienen un valor utilitario, o sombra, o ritual, o en fin, ¿no? Pero todo, y saben cómo protegerlo. La quema es cuidadosa, ¿cierto? En algunos lugares el conocimiento hemos logrado que se erosione. Pero ahí está ese conocimiento, ¿no? Ese saber que lo hace. O sea, no es cual, no es nomás tumba rosa quemada, ¿no? En los documentos del XIX, yo muchos años trabajé, siglo XIX, decía el sistema rutinero de los indios. Y decía, ¿qué? Pues de rutina. De que no tiene chiste. O sea, es nomás una rutina, es nomás tumba rosa y quemada. Pero no, hay una selección, ¿no? Hay una calendarización. Un saber ahí, ¿no? Bueno, entonces, los árboles, como estamos viendo, tienen la capacidad de comunicarse, y no solo con los humanos. Aquí dicen con Dios, ¿no? O sea, pueden comunicarse a los niveles más altos. ¿No? Nosotros, pues bueno, podemos rezar y a ver si, pero ellos pueden hablar y decir, ¿no? Entonces, tienen esa gran capacidad. Son como personas, ¿sí? No se van a comunicar como humanos, como persona árbol, ¿no? Pero hay que saber escucharlos. Igual que los animales. Tengo muchos ejemplos, pero hoy no traje todos porque, mi hija, no me va a dar tiempo. Pero a lo mejor sí me hubiera dado. Bueno. Los árboles, por lo tanto, no son solamente seres vivos. Son sujetos y no objetos. Son como personas. No personas humanas. Son personas árboles. Personas bejuco. Personas flores. Esta es una posibilidad que no existe en nuestro diccionario de la Real Academia Española. Ni en el Aruz, ni en ningún otro. Este, en nuestra lengua, que es europea. Y las únicas personas son las humanas y las, este, morales, que son asociaciones de humanos. Pero jamás se le diría persona a una planta, a una piedra y hasta hace poco, ni a una mujer. Este, sí, y eso ahorita van a ver por qué lo digo, ¿no? Bueno, esto, yo aquí digo que esto tiene consecuencias políticas y éticas muy fuertes. Porque con un objeto la relación es totalmente vertical. Si esta mesa fuera mía, yo podría agarrar el hache y darle duro. Digo, ahorita no lo hago porque me acusan en la una, en verdad, pero no lo voy a hacer. Tengo todo el derecho de destruir los objetos que son míos. Pero si yo tengo el pensamiento de que estoy rodeada de un mundo de sujetos, y esto para mí fue lo más difícil de entender y de aceptar. Me lo decían mis amigos mayas y yo como que se me resistía el pensamiento. Pero todo, después de un tiempo de convivir, todo tiene esa capacidad de comunicarse, de sentir. Tiene esa vida, ¿no? Son como personas todo. No personas humanas, pero tienen esa cualidad. Más de sujeto que de objeto. Y la relación entre sujetos es más horizontal que la relación sujeto-objeta. Entonces, en relaciones de poder, pues no es que sea perfectamente, pero es más horizontal, ¿no? Entre sujetos. Entonces, hay una relación. Y éticas, porque los sujetos tienen derecho. Tienen derechos y hay que respetarlos. Entonces, bueno. Aquí mucha gente me interrumpe y me dice, ¡Ay, yo he visto que los mayas maltratan perros! ¡Ay, yo he visto que maltratan perros! Mi única respuesta es, canijos hay en todas las políticas. No, 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 no porque haya una norma todos la cumplen, pero muchos sí, la verdad. Bueno. Quiero destacar las consecuencias epistémicas, éticas y políticas de ver así al mundo, de habitar un mundo de sujetos. Bueno, bueno, empiezo con lo de la milpa, dice Evo. Primero, estamos ante una acción que lleva al rejuvenecimiento del monte. Bajo la mirada del milpiero maya es una poda, es una acción que rejuvenece. Bajo la otra mirada es una tumba y lleva a la muerte. El concepto tumba rosa quema viene de no ver el mundo maya como maya, ¿no? No, tergiversa, oscurece lo que en realidad hace el milpero. No entendemos. Aquí hay otra idea que yo quería. Ah, bueno, hay una foto ahí, maravillosa, de Christian Rasmussen, donde está el milpero haciendo milpa para que vean el heroísmo de cultivar entre las piedras. Esa es una milpa, y no crean que es excepcional, normalita, ¿no? Bueno, sí hay partes que tienen más tierra, pero... Esta vida, como decía don Sixto, los árboles tienen vida y lo sienten. Si nosotros pensamos en la vida vegetal de Occidente, es casi cuando alguien está ya descerebrado y condenado a la vida prácticamente a muerte, ¿no? No hay respeto para el decir que es un vegetal, es decir que se acabó, ¿no? Esta es otra manera de pensar, es otro concepto. Bueno, nuestras conceptualizaciones, que no son malas, pues habría que repensarlas. Y hay que repensar nuestras palabras. Los y las mayas son mayas porque ven y viven o buscan vivir el mundo como mayas. En nuestras aulas es importante no seguir violentando el pensamiento maya. Hay que respetar su epistemología, su manera de conocer. Y tenemos que practicar la desobediencia epistémica con la academia. Porque si le aplicamos todos los rigores de los criterios académicos al pensamiento maya, al final nos va a salir un pensamiento occidental. Entonces hay que cuidar y no destruirlo, ¿no? Y solo mediante la desobediencia epistémica. Yo soy muy criticada por... Bueno, yo digo desobediente, ellos dicen que porque no sé. Bueno. Pensamientos o mitos del imaginario de Occidente. Y aquí me voy a Kant, que dice que solo el hombre es un fin en sí mismo. Tal vez si lo escribiera ahora diría solo la humanidad y nos diera chance a las mujeres, ¿no? Pero bueno, y ahora dicen que cuando dicen hombre también dicen mujer. Yo todavía no les quiero. Pero en fin. Pero solo el hombre es un fin en sí mismo. Esto significa que todo lo demás es un medio, es un instrumento. Solo el sujeto. O sea, eres sujeto porque estás dotado de conciencia y puedes decidir de tus actos. No eres un objeto. Pero según Kant, solo el hombre con el pensamiento racional es un fin en sí mismo, es un sujeto. Los demás, Caputti. Bueno, eso lo dijo Kant en la ilustración allá por fines del dieciocho, principios del diecinueve. Y eso embona perfectamente con lo que dice el Génesis. Dice crecer y multiplicados y poblar la tierra y dominar sobre los peces en el mar y las aves en el cielo. O sea, todo embona porque es el pensamiento occidental. Es una continuidad. Bueno, tengo esta cita de la FAO, aunque, bueno, voy a hacer otra consideración antes aquí. En el Popol Vuh, para llegar a la creación de los humanos de maíz, que fue la primera creación exitosa, la cuarta. Se pasa por otras tres creaciones. La primera no sabemos cuál es el material, pero son los animales grandes. Pero esos no pudieron ser porque no podían fabricar ofrendas. Tenían alas, tenían garras. Entonces, les faltaba la finura para hacer la ofrenda, porque tenían que hacer ofrendas para sus seres sagrados y luminosos. Bueno, la palabra sagrado, antes de que se me olvide. Ya son demasiadas paréntesis que he abierto. A mí me gusta mucho la palabra sagrado. Me he dado cuenta que a varios de mis cuates mayas no les gusta. Y entiendo, ya no la uso casi. Es casi, es casi. Porque es que sagrado no solo tiene que ver con Dios, sino con algo que es muy valioso. Pero en nuestra cultura se va directamente a la idea de lo que tiene que ver con Dios. Y más si estamos hablando de algo poderoso. Entonces, hay que tener cuidado con las palabras. Yo, de hecho, pues sigo en la discusión con mis camaradas de qué palabra usar. El lugar de Dios. O sea, ¿cómo llamar estos seres, no? Luminosos. Pedro me dice majestuosos. Pedro Pablo me dice luminosos. Pedro me dice majestuosos. Este, me proponen energía. Que los seres, estos, este, majestuosos son energía. Y sí lo entiendo. Pero no creo que nos sirva a nosotros. Porque para nosotros la energía es algo totalmente impersonal. O sea, nos es muy difícil pensar en la energía como algo que tiene conciencia, que actúa, que decide, ¿no? Entonces, necesitamos, si nos vamos a entender, buscarnos una palabra en español que realmente nos, nos, nos haga entender el, el concepto mesoamericano, maya, ¿no? Que se ha usado, con el que se ha usado la palabra Dios, ¿no? Entonces, es, es, no es fácil, pero bueno, es una tarea que tenemos que emprender. Entonces, bueno, quiero traer, traje esta, ah, bueno, bueno, en el Popol Bun estaba, ese paréntesis, lo cerré, no, no lo, no lo cerré. El Popol Bun. La primera creación fueron los animales grandes. Y no pudieron ser humanos, y ahí nos enteramos que hay requisitos. O sea, tenían que poder producir ofrendas para adorar a los seres luminosos. Tenían que poder decir sus nombres. Y bueno, los animales balaban, mugían, y no podían. Esa fue la primera creación, y entonces, pues, dijeron los creadores, pues, sí, ustedes van a todo dar, pero, pero no pueden ser humanos, ¿no? Ah, para esto, bueno, les hubo una anécdota antes de que empiece la creación, que está re padre. Fíjense que Quetzalcóatl, Kukulcán, andaba por ahí y pensó que era buen momento de crear a los humanos. Pero él no podía tomar esa decisión. Él no la podía tomar solo, tenía que llamar a todos los creadores y ponerse de acuerdo. Y entonces dice el Popol Vuh que juntaron sus cabezas y sus corazones, y entonces vieron que estaba bien. Y esto a mí me gusta mucho porque es este pensamiento desde la democracia comunitaria, ¿no? Que luego nadie sabe dónde buscarla, pero ahí está, y está en muchas cosas. El Popol Vuh es un libro que casi nadie ha leído aquí, pero la gente lo vive. Y ahorita les voy a dar más pruebas. Bueno, la segunda creación lo intentaron con el barro de la tierra. Pero resulta que los humanos de barro, apenas se podían mover, se les torcía el pescuezo y luego se les quebraba la cabeza. Emitían chillidos, luego no se les entendía bien lo que decían. Tenían un problema muy grave y es que eran seres solitarios, eran espériles. No podían tener hijos. Y eso era algo que sí querían los creadores, ¿no? Entonces, no, tampoco no funcionaron esos del barro de la tierra. El barro que fue la sustancia primordial, ¿no? Es el símbolo de la gran fertilidad en Occidente, ¿no? En la cultura que surgió allá entre el Tigris y el Eusates en el hemisferio norte. Aquí no funcionó. Bueno, entonces vino una inundación y se deshicieron. Después de eso, dijeron, bueno, vamos a volver a intentar, ¿qué tal con la madera? La madera es una planta. Y entonces lo hicieron con madera al humano. Y este, pues resulta que podía tener hijos, hablaba bien, un discurso coherente, podía trabajar y producir ofrendas. Pero tuvo dos problemas muy graves. Uno, que se olvidó de sus creadores, ¿no? Se olvidó de agradecer, se olvidó de decir sus nombres. Y eso lo tenemos, si lo vemos en la nilpa, la siembra, la primera cosecha, todo es un dar gracias por todo esto. O sea, no va a decir que nos caiga encima otra vez el aguacero, ¿no? Es, se olvidaron de sus creadores. Y el segundo problema muy grave que tuvieron es que maltrataron a la naturaleza. Maltrataron, les pegaban a los perros, no les daban de comer. Y entonces a la hora que llegaron los creadores a ver qué está pasando aquí, los perros los acusaron. Por un palo nos pegaban. Y entonces no nos daban de comer. Y corrieron los humanos esos a subirse a los árboles. Porque los animales empezaron a perseguirlos. Y entonces los árboles se doblaron y los tiraron. También habían maltratado a los árboles. Y bueno, después de eso, se fueron a meter a sus casas para protegerse. Y las casas se les cayeron encima, dice el Popolú. Y después de eso, pues se quisieron meter a las cuevas y las cuevas encerraron. Y entonces todo el mundo cobró venganza. Y también esta humanidad fue destruida. O sea, que mientras en el Dios, para el Dios de Occidente, nuestro destino era dominar sobre las aves en el cielo y los peces en el mar. Acá, para los creadores mayas, eso les quitaba humanidad. Es con eso perdían su humanidad. O sea, había requisitos. Bueno, pues ahí quedaron muy desmoralizados los creadores. Doy un seminario en Popolú, ¿eh? Comercial. ¿Quién sabe cuándo? Pero voy a volver a darlo. Bueno, entonces ya no querían, ya, ya sí. Nos ha ido re mal. Pero ya un día llevé un cotorro y un zorro y no me acuerdo qué otros animales, un gato montés. Y dijeron que se habían encontrado unas mazorcas de maíz amarillo y de maíz blanco detrás de un cerro. En una hendidura encontraron las mazorcas. Y entonces las tomaron los creadores y dijeron, ¡ay, qué padre! Y entonces Shmucané, la gran abuela, lo tomó, lo molió y le dio, lo amasó nueve veces. Ya saben por qué, ¿verdad? ¿Sí? No. Nueve meses, nueve amasadas. O sea, nueve lunas. Bueno. Es que no han estado embarazados. Bueno. Entonces la amasó y salieron unos humanos maravillosos. Este, podían tener hijos, eran respetuosos, se acordaban de sus creadores. Todo, todo. Pero tenían un problema también. Y es que eran demasiado perfectos. Con una mirada podían ver lo cerca y lo lejos. El pasado y el futuro. Lo oculto y lo evidente. Y entonces se reunieron a los creadores y dijeron, nosotros queríamos humanos. No queríamos estos seres así como nosotros tan perfectos. Entonces esa noche, corazón de cielo, sopló en sus ojos y por eso ya no vemos más que lo que tenemos enfrente, ¿no? Pero, si recordamos, bueno, el Popol Vuh empieza muy atrás en la historia. Empieza con las aguas primordiales, donde el único sonido son esos murmullos del agua primordial. Entonces, este libro nos permite ver el pasado. Y si nos fijamos en los libros de Chilambalam, muchos de ellos traen anuncios de cómo puede venir el tiempo. De si puede venir sequía, de si puede venir enfermedad. Entonces, los libros nos dicen aquí en el Popol Vuh son instrumentos para ser como estos seres luminosos. Si no me hubiera dado cuenta, hubiera dicho como los dioses. Entonces, pero no lo voy a decir. Ahí ya se me volvió a acertar. Disculpame. Bueno. Esto que les estoy yo diciendo es algo que los pueblos mayas recogieron. Y en el caso del pueblo maya yucateco, mayatán, este, lo recogieron en, es hasta hoy el ritual que más se practica. ¿En dónde creen? Está esto. En el jesmec. Se les da la pepita para que se abre el entendimiento, para que aprendan a hablar, para que, es decir, para que desarrollen todo su potencial. Hermanos. En la literatura académica dicen que solamente aquí, los huastecos y en Chiapas, esto ocurre. Bueno, pero, pues yo platiqué con mis amigos mayas de Guatemala y me dice que todos los pueblos de Guatemala, todas las comunidades lingüísticas, tienen una ceremonia de este tipo. No idéntica, pero eso quiere decir que el jesmec tiene una historia muy, muy antigua, antes de que se separaran en diferentes ramas, ¿no? Eso es muy interesante. Pero de alguna manera, ahí hay, están estos requisitos, ¿no? Para que aprenda a caminar, para que sepa caminar, todo esto viene por allá. Bueno, entonces, volvemos a los dos, este, a los dos, este, imaginarios. Solo el hombre es un fin en sí mismo. Bueno, y las mujeres también. Pero en la ilustración aman los hombres, ¿no? Pero no las plantas, ni los animales, ni los vientos. Otro día le platicamos eso porque estaba inmunita. Bueno, quiero una cita de la FAO para que me digan ustedes por qué lo voy a criticar. Dice, los indígenas guardan el 80% de la biodiversidad. El resto la hemos exterminado. El conocimiento ancestral de estas poblaciones sobre la tierra y sus recursos naturales es clave para proteger la biodiversidad del mundo. Eso dice el jefe del equipo de pueblos indígenas de la FAO. ¿Qué problema tiene esto? ¿Qué problema le ven bien a esto que dice él? ¿Por qué no puede ser maya? ¿Por qué es occidental? ¿Sigue siendo? Porque dice que la guardan, ¿no? Como si fuera un objeto y como... Porque tiene que tener una utilidad. O sea, lo justifican porque es útil, porque es para los humanos, porque solo los humanos son un fin en sí mismo. Son personas, yo creo que, bien intencionadas, pero hay que trabajarle a entender y a despojarnos de una episteme, de una forma de conocer que no nos permite acercarnos al pensamiento de los pueblos mesoamericanos y a su filosofía. Y dice, o sea, tiene que justificarlo con el conocimiento que va a ser útil, ¿no? Y también eso nos va... Hay que acumularlo. Bueno. Cuantificarlo. Sí. Bueno. Dice, decía el poeta, ya se murió hace poco. Poco antes de la pandemia. El poeta Kitsche, Humberto Acabal. No es que las piedras sean mudas, solo guardan silencio. Fíjense qué belleza. No es que las piedras sean mudas, solo guardan silencio. Tiene otra que dice, entré al templo y escuché el llanto de los árboles en las bancas. O sea, es... Todo tiene, tiene este... Por ejemplo, Briseida Cuevas Coop dice, no le tires piedras al pozo. Al pozo no le gusta que perturbe su quietus. Haz una pelota con tu voz, tírasela y verás que te la devuelve. Es el eco verde. Bueno. Todo esto para nosotros es como una metáfora. Pero hay que tener cuidado porque el nuevo es el mejor. ¿No? Bueno, sí hay metáforas en el pensamiento maya, pero no son las mismas que para los occidentales. ¿No? Y tenemos... La consecuencia de esto es que hay un respeto para la naturaleza fundamentado en valores muy profundos donde tendríamos que aprender. ¿No? Este... Bueno, tenemos muchos ejemplos de esto, pero... Hay incluso una relación afectiva y erótica, ¿no? Con la milpa, las plantas, con todo. Y hoy no la traje, pero otro día nos ponemos en la vida. Este... Es preciosa la poesía erótica de Isaac Arrío. Sí la conocen. O sea, él es... Ya murió, pero... A partir de él yo entendí esa relación afectiva y erótica con la naturaleza. Y a partir de ahí empecé a entender otros poemas y además hice que me las traduceran directo en persona y en vivo a los mayas. Entonces, y veo que son... Es una cosa muy intensa de emoción, de afecto, de sensualidad. Bueno. Desde la cultura dominante en nuestros países, o sea, desde la cultura de las etnias euroamericanas, esto solo puede entenderse como una metáfora. Eso de que las piedras no es que sean mudas, sino que solo guardan silencio. Este... O como un pensamiento animista, sin mayor consecuencia que su calidad de fantasioso, equivocado. ¿No? O sea, porque siempre se ha sabido que piensan así, pero no se le ha visto lo que implica, sus consecuencias. Entonces, es un animismo y mejor ni se habla mucho de eso, ¿no? Pero sí es y tiene mucha importancia, ¿no? ¿No? De hecho, sus relatos, sus fábulas morales, a todo esto se le llama cuentos y leyendas. Cosa que me indigna mucho, ¿no? Porque es como decir que son mentiras, ¿no? De hecho, incluso un mito, aunque lo construyan tan maravillosamente como López Osteen, hay un sustrato de que es fantasía, de que no es verdad. Entonces, pues, si nos la pasamos diciéndoles, y sobre todo a los jóvenes mayas, ¿no? Que no es verdad el pensamiento maya, ¿no? Tenemos una tasa de suicidio muy alta, ¿no? Porque si no tienen dónde poner su esperanza, pues, ¿dónde la ponen, no? Creo que es importante que cambiemos, incluso que repensemos los conceptos que usamos en la academia. Por ejemplo, este concepto del imaginario. Yo la leo y me encanta todo lo que dice Castoriadis. Este, sobre todo cuando critica la unión sablórica. Este, me gusta. Pero, hablar del imaginario en la cultura occidental está bien. En la parte occidental. Pero en los pueblos originarios, suena a que estamos desvalorizando su conocimiento. Bueno, yo así lo siento y les pido que lo piensen. Porque tenemos que elaborar una alternativa si es que queremos entendernos. Y para hacer una mejor sociedad. Porque una sociedad así, que desvaloriza a otra, pues, causa mucho dolor. Y desaprovechamos también. Aunque suena muy aprovechadístico. Pero, este, sí, o sea, hay una gran riqueza ahí. Incluso como académicos, hay una gran riqueza del conocimiento. Totalmente insospechado que podemos encontrar. Hay un goce, incluso estético ahí, ¿no? Es una maravilla. Bueno, y podemos cambiar en nosotros. Ya no nomás somos nosotros, somos todos, somos nosotros. Si nos logramos entender. Bueno. Entonces. Se puede pensar que este pensamiento de que las piedras no son mudas, que solo guardan silencio. Como un pensamiento con la calidad de fantasioso, equivocado, aunque poético. Pero desde las culturas de los pueblos originarios que habitan México, ambas interpretaciones son falsas. Porque las piedras, como dice Akron, tienen la posibilidad de comunicarse y de decidir cuándo lo quieren hacer. No se comunican como humanos, sino como piedras. Y para entenderlas hay que saber escucharlas. Saber que debemos escuchar a la naturaleza lleva a una relación más respetuosa, más solicitada, que la certidumbre de que la naturaleza carece de conciencia, de voz, de decisión. En ecología hay dos posiciones. Y ahorita me está atacando otra vez el alzay. Pero bueno. Una donde plantea que las plantas compiten entre sí. Compiten por agua, por sol, por espacio. Hay una competencia feroz. Como en la sociedad. Pero hay otra. Y este se llama Odum. El apellido es Odum. Este otro día no me acuerdo cómo se llama. Lo olvido cada rato. Bueno, Odum. Odum vino a Yucatán y conoció a la milpa maya. Entonces él plantea que hay relaciones de cooperación. Tiene mucho cuidado de decir, no, 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 no soy animista. No digo que se puedan. Pero se comuniquen. Y por ejemplo, si vemos, ellos han hecho estudios donde las plantas que están en grupo resisten mejor la sequía que las plantas que están solas. O el apoyo mutuo que le da una piedra que le puede dar sombra y proteger la humedad para que una planta viva. Pero hay que saber encontrar. Son relaciones de cooperación. Y yo siempre, con muchos amigos mayas, les da mucho coraje que hable de la competencia entre las plantas. Es una posición muy fuerte entre biólogos. Bueno, y quiero hacer otro paréntesis. Cuando la tierra es infértil, aquí en Yucatán, bueno, en el Popolo, este, y es hasta la madera, o sea, hasta la vegetación que empieza a ser fértil, hay que entender una cosa. En la franja, bueno, si hablamos del norte, de las zonas templadas, si un árbol se cae, se descompone en 5 o 10 años. Es difícil de imaginarlo si uno es yucateco, pero así es. Bueno, tarda mucho porque el clima, o sea, la temperatura y la humedad hacen que el proceso de descomposición sea muy lenta. Entonces los terrenos se vuelven depósitos de nutrientes, de fertilidad. Esto no pasa en el trópico. Aquí el clima, o sea, temperatura y humedad, hacen que la materia se descomponga a mil, mil, mil por hora y quede en condiciones de ser absorbida por las raíces de las plantas. Entonces la fertilidad rápidamente sube a las plantas. Y cuando los humilperos tumban y bajan, lo que están bajando son los nutrientes. Acá, pero especialmente en el caso de la limpa yucateca, por las condiciones del suelo. Porque como no hubo actividad volcánica, hay muy poco suelo. Ya vieron las piedras. No sufras, no sufras, tranquila. Bueno, el caso es que, como pueden ver, la fertilidad va a estar aquí, en la vegetación. Esto Occidente se enteró hace como 10 minutos, en términos de la historia maya. O sea, 1960, por ahí. Unos ingleses hicieron estudios en África, Nye y Grimm, eran dos, y descubrieron, midieron la fertilidad en el suelo y en la vegetación y se dieron cuenta de la pobreza de nutrientes en el suelo. Porque la vegetación lo absorbe muy rápido, ¿no? Entonces, fíjense, la tierra, donde se acumula la fertilidad del Occidente, es la materia primordial por excelencia, ¿no? O sea, de eso se han hecho los humanos, el barro de la tierra. Y, de hecho, según el diccionario este de esta señora, el etimológico. ¿Todos? ¿Cuál? María Molina. Este. Ah, no, es ella. Es este. Ay, me la volví a poner yo. Este. Bueno, otro diccionario etimológico, uno más grandote, de muchos volúmenes. ¿Coromines? Ay, Dios. Bueno. Este. Ay. Tengo que seguir dando conferencias antes de que me ataque completo el Alzheimer. Este. Bueno. ¿Tá eres muy acordeón? Sí. Más acordeón. Bueno, el caso es de que las palabras humus y humano están emparentadas. O sea, tierra y hermano. O sea, en nuestra lengua, o sea, en nuestro español, que es una lengua europea. ¿No? Es muy poderoso esto. De hecho, Nebrija, el que escribió la primera gramática del español, dice que lengua y imperio van juntos. Y sabemos que así es, ¿verdad? Como quiera no logró que la reina le financiara su gramática. La tuvo que pagar en la publicación. Pero es muy cierta esta frase. Nosotros, en un país partido por el colonialismo, pues sabemos que hace así, ¿no? Bueno. Este. Seguimos. ¿Qué? Ok. Bueno, traje nada más este, porque me gusta mucho. Es como un postrecín. Ay, se la fue hace de Nebrija. Siempre fue la lengua compañera del imperio. Yo les dije, sí, lengua y imperio van juntos, pero no lo dijo así. Bueno. Este. Esto es un mural. Que por ahí lo dice, pero no le puse el color adecuado. Este. A las letritas. Este. Este es. El mural norte del edificio uno de un lugar que se llama San Bartol en Guatemala. Este era un lugar que nunca le habían dado importancia. Pero resulta que un día llegaron los saqueadores y les hablaron a unos arqueólogos para que fueran. Y fueron y un arqueólogo se fue por un agujero y se metió en un cuarto donde estaban estas maravillas. En San Bartolo, Guatemala. Por años ha sido lo más sexy que hay. Bueno, eso y el programa. Este. Este. No me voy a meter a todo el análisis. Además, quiero que vean esa flecha que apunta al nido de la yuya. Y a las yuyas. ¿Lo ven? Bueno, la yuya es, el nido de la yuya es un indicador muy importante de la sequía. Mientras más largo, dicen en la sabiduría maya, mientras más largo, más sequía. Más fuerte la sequía, mientras más corto, menos sequía. Hay indicadores. Entonces, nomás para que vean que, este, sí hay ese amor, hay ese respeto, pero también hay un conocimiento, ¿no? Se basa en mucho toda, fíjense cómo uso eso, me lo tengo que quitar. Este, mucho se usa observar el comportamiento de plantas y animales para predecir clima. Y es muy importante para entender la variabilidad, para adelantarse, ¿no? En, en Yucatán. Y para ser como los creadores, ¿no? Y tener ese conocimiento. De hecho, en el Popol Vuh, al principio, dice, ¿en qué se basa la grandeza del Piché? Se basa en dos cosas. En los muy buenos gobernantes y en sus libros. Porque esos libros les dicen cuándo puede haber guerra, cuándo puede haber sequía. Es decir, los libros de Chilambalán que tenemos aquí, también los tenían allá. Son códices todos, ¿no? Pero ya no hay, lamentablemente. Entonces, nomás quiero que vean que el conocimiento también se recoge en el arte. Bueno, según el artículo cuarto de la Constitución Mexicana, no los voy a aburrir mucho, nomás vamos a leer el artículo este, que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que preste el Estado de Monterrey, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Bueno, se supone que aquí también luego dice que deben respetar la diversidad cultural. Pero no vemos dónde, ¿verdad? Pero tenemos que hacer algo nosotros. No nos lo van a regalar, ¿no? Y fíjense qué consecuencias tiene esto. En la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán y en el Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán en materia de cenotes, cuevas y rutas, en donde se crean las zonas protegidas en todo eso, se ignora totalmente la ética maya, e incluso se establece que se deben realizar campañas de concientización y de educación ambiental. Miren, si hay un lugar con una vegetación padrísima, ¿no?, para construir, para constituir una reserva, es porque los mayas que están en los pueblos de Ecuador lo han cuidado por siglos, de los siglos, ¿no? No empezaron estos a estar ahí cuando al biólogo se le ocurrió una noche que tuvo un sueño maravilloso de construir una zona. No, ahí no brotó. O sea, esto está desde antes, porque lo han cuidado. Para entrar a una cueva hay que pedir permiso al dueño de la cueva. En fin, hay muchos rituales que te hacen consciente de que tú no eres el dueño, de que tú tienes que respetar y que tú eres, pues, son tus hermanos los árboles y los animales y todo lo demás. Yo una vez oí a un biólogo en un congreso y, ay, casi me muero. Es que los mayas no entienden esta ética que les queremos enseñar. Pues no, güey, ellos tienen la propia. Es que no se dan cuenta de esto. Yo quise hacer un libro sobre la ética, pero lo que me doy cuenta es que cada pueblo tiene su normatividad. Entonces, hay ejes básicos y sobre esos, que es lo que les acabo de platicar, y además, tal vez, cada región, cada pueblo tiene sus normas. Y eso es lo que hay que respetar. Bueno, estas leyes no incluyen ninguna consideración surgida del pensamiento maya, y más bien son campañas dirigidas a pueblo maya para suplantar su filosofía, su ética, su pensamiento, por la ética y la normatividad occidental. Y ahora, un pedazo de un poema que ganó premio de Mundo Maya. ¿Ya me pasé de tiempo? ¿Claro? Como tres horas. Sí, sí, bueno. Bueno, ya voy a terminar. Estoy en el penónimo. Es un poema de Pedro Pablo Chimbacá, que ganó premio Mundo Maya. Es muy interesante porque él se formó con los libros de Chilambalam. Entonces, su estilo al escribir es muy musical y muy similar al de Chilambalam. Aprendió mucho, tomó mucho y hace condenas muy fuertes a los que no somos mayos, ¿no? Dice, reconocerán a los amos del águila dorada cuando lleguen. Llegarán predicando las leyes de su ciencia. Querrán imponer cómo interpretar los signos de la historia de estas tierras, empleando los signos históricos de ellos. Querrán imponer cómo hablar las lenguas nativas de estas tierras, empleando las reglas de sus propios idiomas. Todo lo que encuentren es un camino por estas tierras, lo inducirán dentro de los horizontes de su cultura. Está fuerte, ¿verdad? Está por salir la segunda edición. Ya no tarda. Y yo hice el prólogo. Bueno. En otra parte dice, antes nuestra palabra no valía porque no era cristiana. Hoy no vale porque no es científica. Luego, otra parte dice, hijos míos, hijas mías, nosotros, ustedes, los nacidos con memoria, saben lo que traen estas palabras. Nosotros, ustedes, los que tienen padre y madre, saben lo que esto significa para el corazón de su historia. Que no se les extravíe el camino. Prepárense para defender la flor de su memoria. Prepárense para liberarse de la desmemoria que viene. Únanse en un mismo deseo para liberar su memoria del imperio del monólogo que viene. En otra parte dice, si nos olvidamos de nuestra memoria, tendremos que ser como nos digan que sermos. Es, bueno, los poetas mayas y en general de Mesoamérica son los grandes pensadores. Yo creo que hay que leerlos mucho para entender y hablar mucho con las personas. No como que tienes un informante, sino como que tienes un colega o un amigo. Yo, de hecho, tal vez ya me van a correr desprestigiada porque les voy a decir que nunca he hecho trabajo de campo. O sea, yo todo lo que he aprendido, lo he aprendido con mis estudiantes mayas, con mis colegas, con mis amigos. es así. Ellos me han enseñado a mí mucho. Bueno, pues, hola, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ale, por esta presentación tan interesante que además une con todo lo que has estado trabajando y lo que es el objetivo de este seminario, que su nombre es Visiones, Imaginarios y Representaciones Culturales, pero que tiene que ver con lo dijimos desde nuestras primeras sesiones y es lo que hemos tratado de presentarles y transmitirles y nosotras tenemos que aprenderlo, es este acercamiento al mundo desde diferentes perspectivas. Entender que hay muchas maneras de ver las cosas y que podemos aprender de todas ellas. Entonces, bueno, para los que ya nos han acompañado desde nuestras primeras sesiones, estamos aquí una historiadora, una antropóloga y una nitrata, ¿no? Y entonces, pues, estamos tratando de romper estos esquemas que nos obligan a ver las cosas de cierta manera, ¿no? Como entidad desde el Renacimiento donde el hombre es el centro, pero también desde yo como usted, desde donde Occidente es el que nos ha dictado cómo vernos incluso a nosotros mismos, ¿no? O incluso a la cultura mexicana, y bueno, basta con algunos ejemplos que podemos pedir, para nosotros que vivimos aquí en Zucatán, los podemos observar en nuestra vida cotidiana que tiene que ver con todas las implicaciones de que no sepamos entender y no abramos nuestra mente a esta, pues voy a poner esta palabra que probablemente tampoco, pero esta cosmovisión, tampoco, tampoco me puse. Pero yo no sabía que no era exacta la respuesta. cierta filosofía, esta visión de la verdad. este pensamiento. Y que, bueno, yo pienso y lo hemos platicado en otras ocasiones que tiene que ver, por ejemplo, con que aquí en Mérida nos ha hecho todo maya, ¿no? Entonces, el festival de la cultura maya, ¿no? Y hubo todo un movimiento de personas que decían, oye, yo no me, yo me necesito como maya, pero no me necesito con el festival de la cultura maya en donde canta Arturo Manzanero en la, bueno, pirámide. Armando, si no en la pirámide, pero yo lo respetaba porque cuando el quinto centenario lo invitaron a España y dijo que él era maya y no tenía nada que celebrar. Entonces, se ganó mi respeto. Ah, bueno, él, pero Sara, Brazman no es esa. ¿Eh? Sara Brazman no es esa. Sí. Ella no, bueno, había un ejemplo, unos que no. Había griegos y de todo el mundo. Tanto que hubo un movimiento de los, bueno, que salió de gente que sí se identificaba como maya para ser el festival alternativo, ¿no? Que decían, este sí, el mayo si nos va a incluir y si nos va a invitar. El alternativo era el otro. Bueno, sí. Sí, exacto. Pero ellos lo planteaban como el verdadero, ¿no? O sea, ahí nos metemos en cuál es el verdadero y cuál. El otro no era mondial, era de Esma Bassani. Exacto, era para el turismo, cosa que también pasa mucho cuando pensamos en que le decimos a, ¿no? A lo indígena, ¿no? Tú hay, quédate porque ahí viene el extranjero y te va a tomar la foto, ¿no? Ay, Dios, sí. Entonces, hay implicaciones cotidianas y bueno, sin meternos ya en el tren maya. Ay. Pero para yo no quedarme con la palabra, abro a los comentarios de todos ustedes y bueno, para que podamos discutir un poco sobre estas cuestiones, ¿no? Gracias. entonces, la cabeza ahora es un gusto siempre explicar que quiero también explicar que me fascina. Gracias. Es lo que ha sobrado rescatar la descripción que hemos tenido sus cuestiones juntamente con el tema de la imaginación y la presentación. Me queda, la entienda es una parte de mi presentación que me gustaría que me voy a ver más extensa sobre el tema de lo literario, lo poético y lo filosófico con los carros de la condición o de la deslizamiento. Comparto con ustedes realmente que yo planteo hace un momento de que desde la poesía se ha representado, se ha imaginado mucho ideas, construcciones que nuestros clientes tienen que ver con la traducción de la naturaleza, que tiene que ver también con la reflexión del tiempo, del espacio, ideas de la toco me he hecho mucho más que ustedes en la presentación de la venta y la poesía permite justamente jugar con este aspecto metacólico que te he enseñado a la verdad metacólico y que en un sentido estético meramente, que tiene también la trascendencia de ese pensamiento. Y aquí me gustaría saber si ustedes están en la nación de diálogos, acciones, prácticas con estudiantes, antes de iniciar lo más que esta cuestión, cómo desde la literatura o desde la poesía se puede hablar de una, pues, especificar o aterrizar o acentrar o dar discurso tal vez a esto que es un pensamiento muy distinto de la sociedad que es muy difícil de comprender para nosotros el planeamiento de los 10 o 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 de los 10 eso dice bueno yo yo no he publicado pero hace mucho para mis estudiantes porque yo he dado cursos de humanidades mayas en los pueblos este en muchos pueblos allí es donde he aprendido y escribí una historia política de la literatura maya o sea no es completita pero pero sí me enfoqué así en las implicaciones entonces tal vez otro día con mucho gusto aunque no está publicada se las pasó pero hay que publicarla y no sí hay que publicarla lo que pasa es que la empecé a escribir como artículo académico y luego dije no, no, no es para mis estudiantes entonces le quité todas las citas y las borré fue inmensa entonces ahorita le estoy metiendo todo de hecho incluso me la tradujo un literato este al inglés un literato gringo y quedó hasta a mí me ayudó a entender cosas muy bueno este y la tengo en inglés ya la versión nada más me falta terminar de ponerle las citas pero ahora que me jubilé dije voy a hacer mucho y ya me da mucha feo quiero hacer muchas cosas pero sí las hago nomás despacito además medio COVID pulmonía mucho achate pero ahí voy espero vivir un poquito más gracias bueno y conectando no más rápido yo voy a tomar el con el hecho de esto platicamos es un no más rápido pensando en esto que decía Romina también y en la en el fragmento que nos leíste de el milpero donde hacía mucha eh referencia a Dios y entonces ahí tiene que ver también con cómo después de la conquista ¿no? hubo esta colonización también del pensamiento y del lenguaje tanto que ahorita el maya escribe con el alfabeto latino y cómo eso afecta también en esta construcción del pensamiento o entendimiento del mundo bueno hay una lingüista que no sé que es o sea es indígena ella dice que que nos dan el avión o sea es difícil que ellos las personas este de los pueblos nos expliquen todo lo que nos quieren decir entonces ahí nos dejan que que creamos cosas ¿no? no sé qué opinas tú te la tiro a ti a ver tú ¿qué vas a? ¿qué es que es Albert que segundo Alberto 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 ¿un qué? ¿un qué? ¿un qué? sí a mí no me gusta mucho entrevista se le dijo a papá en Quintana Roo pero cuando yo le digo pues era una comadera pero él escribió que le dijeron que le dijeron que es aquí y no es aquí como dicen es que es que alguien está que se va a hacer algo que entrega que se entrega que es una ¿eh? una tarea y entonces no es cierto que no hay universidad en el fin pero todo eso me toca vivir de una familia con mi acuerdo a mí y ninguno de mi todo jamás es que vamos a hacer lo que nunca nos quiero financier o la fin pero tú sí eres ¿no? no porque es una responsabilidad que a mí me 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 puedo nombrar más de nuestra ética de nuestra tecnología nosotros no podemos nombrar bueno hay que decirlo a lo que lo que pasa y venden o brotan eso pero en esencia ¿no? mi familia mi estuvo casi a todo la vecina y ya para la gente es 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 hermanos me yo me me yo me me sabía decir que bueno como la cosa de la vida no me 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 indicado personales, compañeros de las ceremonias, pero nunca me dijo un paso, porque yo iba a tratar. Realmente, era igual de post, nada más, y es así como el genio y las cosas, y por eso las muchas cosas que están en fin, probablemente no explicando todo lo que tenía. Es una verdad de sí. Y es mi comentario. Efectivamente, empezando con la primera, el guión del maíz, desde el fin de la mesa, no se puede identificar con el genio. Lo he visto en algunas, lo recuerdo muy bien, lo que me parece que no es masiva de la Ida-Anne, de Campeche. Hay algunas películas que representan a la Iglesia, pero al fin de la misión, lo representan por una igualdad. Y además, entonces, vamos a la intonogación de la cisneeda, en un versado de la filosofía es de las escrituras las escrituras las escrituras las escrituras las escrituras las escrituras observamos que hay algunos momentos en que las personas que representan los seres míticos majestuosos poderes son energía incluso si una figura entonces tenemos que pensarlo en que no es exactamente ese problema es algo pero efectivamente sí sino sino practicar los males actuales pero que es o se puede también de la organización y de las actualizaciones sociales porque cuando yo recuerdo un momento yo recuerdo mi niño yo usaba mi 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 por una niña igual que mi no era que me asume mi que era no 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 eso es y ya escuchaba todos los niños hasta que tenía y jamás No hacía ningún problema de... Intensiva. Entonces, lo demás... La otra forma que... Cuando está escribiendo, independientemente de cómo... Entonces, la forma de escribir un documento es diferente. Se empezaron a imponer las normas. Se empezaron a generar costumbres producto de la transformación económica. Rápidamente, comento esto porque... ... 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 es su calidad, porque Kander es medido por disponer del espacio, el espacio que va a este canal, Kander recorre e implica caminar al suelo, de tal suerte que cuando viene esa ciudad, se unifica. Y además, quienes hay un tipo de limba, sabemos que las milbas incluyen el nombre alto, como ustedes, a pesar de lo que tienen. Pero luego pensamos, entonces, ¿se queda? Ah, es muy sencillo. Por ejemplo, las piedras, en algún modo, las semifas, o la gema, pues generan una condición de bonificatoria de que hace en el pueblo, lo hace en la ocasión, ¿no? Ayuda a que el silencio tiene mejores condiciones para su crecimiento. En tanto, es que si la tierra no tiene seleccionada en un monte, que se llegó reposado por unos 20 años, y que hubiera sido espectacular, de 25 años. Esa tierra tiene que dar para dos años de siedad, que se dio la misma condición. Y obviamente la tierra es muy bien. Pero la tierra es muy buenísimo, es muy apesar de que se quede. Pero no es la gema que se quede, así como no es un tema, lo que se quede como dentro de un lugar donde se quede. Y entonces, a partir de ahí, es que no es necesario, que es esa, es esta equidad se sienta. Además, no, no, no hay mucha amedad, es muy ámbito de trabajar una misma. Claro. Y luego lo que dejamos. Entonces, poca la amedad, que después de que deje recusar, todo se trabaja, todo el gran trabajo una misma. Y este... Y ya se vea recusar, y por eso es una prueba lo que quería contar es que el asunto de la competencia no hay competencia simplemente el monte es el monte es algo integral es algo que el tema es un tema todos los elementos tienen importancia son necesarias todas las piedras los vientos la unidad los cientos de plantas las plantas tienen que ver una función luego están creciendo todos los elementos son útiles para el otro porque le hemos discutir algunas variadas que se han analizado en el año 25 o para otras actividades humanas o para otras actividades de otro tipo entonces no hay competencia no es nada mismo a nosotros son cosas que para nosotros tienen vida claro difícil nada si ellos quieren ser utilizados en términos para los que se han decidido para que las universidades en mayo o todas las universidades pueden usar lo que es lo que debe de de la naturaleza y entonces no se desincula nada ese es el concepto del nivel con dientes que tienen que estar concretizados estamos cuidados pero para que puedan flotar para que se puedan coclearlo y tenemos la gran necesidad es el concepto del nivel no es igual realmente para que nosotros tengamos una práctica de la madre de los que no todos necesitamos de esa manera y no está pensado así es un proyecto que he encontrado respecto de esa parte gracias Freddy aquí don Freddy este ha sido mi compañero de andanzas él este es ingeniero químico pero es promotor cultural desde hace 40 años no Freddy muchas gracias por estar aquí y hemos trabajado juntos mucho él me ha llevado a los pueblos para y tuve un programa de radio donde me gustaba invitarlo pero también le tenía miedo no me deja Ale tenemos algún comentario en breve muy bien Pereira dice esa visión de imponer la creación de las ollas naturales porque al final ya no se tiene en estos tiempos hoy en día nos queda claro que la conservación de estas áreas es que la conservación de estas áreas es necesaria la participación de las comunidades ya que ellos son los que usan el virus pero dudo mucho que en muchas áreas el ejemplo del área estatal de la exista esa visión maya de la relación con el virus 70% del área terrestre de la reserva está dominada por la latadería que dicho sea de paso es insostenible de hecho según el estudio realizado por el programamiento y por lo que espero toda la zona no es adecuada para la planta más gente que es dueña y administra las tierras no formales entonces cómo rescatar una visión con conocimientos ancestral cuando existe una variabilidad cultivada sonorentes veracruzanos poblanos etcétera en el territorio también se nota una administración del mismo muy distinto cómo lograr la conservación del área de este en primer lugar hay que plantear un plan de manejo y quizás todo todo empezar desde cero no sé ¿cómo piensas? empezar desde cero no sí es verdad pero lo cierto es que los mayas que son los que han habitado este lugar son los que conocen el ambiente los que conocen todo y bueno los que han venido de fuera pues tendrían que aprender pero se supone que que no hay nada que aprender esa es la idea y tiene razón él creo que hay que sentarse a pensar porque no sabemos realmente y vamos a perder mucho conocimiento y mucha poesía y muchas cosas plantas variedades si no nos ponemos buzos estamos en un momento difícil pero qué bueno que él está preocupado ahora hay un trabajo por esa zona es que son varias zonas protegidas no me acuerdo cuál este a veces uno cree que no son mayas bueno si son de Sonora obviamente no pero este son mayos este pero a veces uno dice no pero sí y hay estudios hay un trabajo de Rubia Guiar que se llama la gran casa de los mayas que así lo dicen ellos el monte es la gran casa y dicen que ahora la única especie que se puede acercar es la turística ya no nos dejan a ellos acercarse a la reserva no díganse bueno y iba a decir algo más bueno ahorita pero este que algunos si son mayas pues lo que pasa es que como decía yo es no van a hablar con cualquiera se necesita crear un ambiente de respeto yo eso es lo que hago como profesora cuando me voy a las comunidades o con grupos de jóvenes mayas lo que busco crear es ambiente de respeto para que puedan hablar con confianza porque es que han sido muy maltratados y entonces pues para qué exponer su sabiduría con unos grupos además llevamos muchos siglos de menospreciar el conocimiento menospreciar la cultura y de enseñarles a ellos que no es bueno lo que ellos tienen entonces también cuando vean las nuevas generaciones que gracias a mucho del trabajo que ustedes han hecho eso se está poniendo voltear pero remediar generaciones que habían perdido ya el uso de la lengua maya o el conocimiento de sus abuelos que se avergonzaban de hablar de la lengua maya para que no los discriminaran con todos nuestros programas educativos donde se buscaba que todos hablaran español entonces bueno necesitamos esto empezar por respetar al otro y también entender que todas las culturas tienen algo bueno que aportar y más ellos que hasta la occidental un poquito sí es que a mí me parece que desde la academia porque hay muchas cosas que deberían hacer pero desde la academia cada vez nos alejamos más entonces hay una discusión en la vida cotidiana en donde tal vez algunos es pero la academia cada vez es más que entendamos que las humanidades no son no es la filosofía que empezó con los logros, no es ahí, también entendemos cómo bien estar con nosotros en nuestra universidad, porque realmente, si no, como si hicimos poder en la academia, sobre el saber, estamos en la conducción de la vida. Entonces, muy poco, en nuestra misma, en términos de vida, en términos de vida, en términos de vida, tendríamos que estar cultivando la vida. Es cierto, es un esfuerzo. Sí, Inésita. Gracias. 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 Yo crítico el que se use la palabra profecía porque la palabra profecía es es de una tradición judio cristiana en un concepto lineal del tiempo donde es Dios me lo revela yo soy el profeta y te lo anuncio y acá es un ejercicio de. de de aspecto de perspectiva. de, leotar, de observar que, de, por tu lado, hablan de, revisar acontecimientos mucho antes de ellas. Mucho antes. Cuando llegamos a esa hacha que es un tipo de cosas que se vea. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Sí, claro. Es como el monte, el kash. No quiero decir gallina. Este, kash. O sea, nosotros no tenemos un concepto como el kash, como el monte. El concepto que más se parece es naturaleza. Pero en el kash hay sonidos, hay huellas, hay espíritus. Sí. Bueno, se supone que la naturaleza también, pero es de otro modo. O sea, hay más. La palabra naturaleza no lo contiene. O sea, el kash es mucho, mucho más. Sí, claro. Sí. Sus cuidadores. Bueno, vamos a cerrar. Bueno, vamos a cerrar. Vamos a hablar del cine en México. Bueno, sobre todo creo que es como el cine de oro. Después tenemos en octubre a Laura Machuca del Chiezas, que también nos va a hablar sobre las visiones, pero más en el Chucatán colonial. Y en noviembre tenemos a Adam Seller. Y en diciembre cerramos el año con Gabriela y que nos va a hablar exactamente sobre representaciones de lo afro mexicano. Ajá. Ajá. Entonces, y bueno, este es este primer año que se nos ha pasado volando. Ya vamos a la mitad. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen y que están aquí presentes. Y a los que vinieron hoy por primera vez, no olviden pasarnos su correo para que les podamos mandar la invitación y las lecturas que vienen acompañando a nuestros clientes. Y pues les agradezco mucho. Y pues les agradezco mucho. Y pues les agradezco mucho a todos. Gracias, gracias, gracias a ustedes por la invitación. Gracias.